Gracias. Gracias. Y aquí, nuevamente transmitiendo, buenos días, ya a pocos minutos desde las 3 de la mañana. Seguimos aquí en la procesión, en honor al señor de Guajoyuca, aquí en Tepeji de Rodríguez, en su feria 2019. Aproximadamente salió a las 7 de la noche, el día de ayer, jueves, pasamos allá por las diferentes calles de esta localidad, este municipio. Hace ratito transmitíamos de la calle Matamoros, esquina 2 de abril, la misa, las mañanitas al señor de Guajoyuca, y a su paso sobre la calle Matamoros, y ahorita que se incorpora esta procesión a la calle Galeano. Aproximadamente 8 horas de procesión, y la gente pues no se cansa, así aquí su fe hacia el señor de Guajoyuca. Gracias. 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 Gracias.